¿Cuál es la parte amarga del fútbol? Luego en la presión llegábamos tarde y eso ha propiciado que el rival en errores nuestros, en errores que no son comunes y que no solemos hacer. Sí que es verdad que después de 35 días sin competir, pues normal es este tipo de espesor que hemos tenido hoy durante el partido. Y bueno, nos hacían el 1-1 en un error en salida de balón y luego el 2-1 nos lo hacían en la lesión, que posiblemente sea la parte más negativa del partido, en la lesión de Rika en la que se le quedaba la pierna enganchada y la jugadora rival, María Jo, metía el gol a placer. A partir de ahí hemos tenido nuestras opciones para empatar, con varios manos a manos de Elena, con jugadas de bandas en las cuales no hemos encontrado nunca un rematador. Y bueno, al final del partido pues María Marín metía un gol que era el 3-1, justo vencedores Santa Teresa, porque sí que es verdad que estuvieron en todas las facetas del juego mejor que nosotros, con lo cual pues felicitarlas. Nosotros ahora tenemos un viaje largo a reponernos y mañana a pensar en el Tenerife, porque como sabemos esto no para, es una liga muy igualada y cualquier campo, cualquier situación de puntos que se saquen a domicilio siempre son positivas, puesto que como estamos diciendo eso es algo muy igualado.